Ayúdame, ayúdame Yo quiero hacer tus pasos Con que tratar de ser un pez Y caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero hacer tus pasos Con que tratar de ser un pez Y caminar, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero hacer tus pasos Con que tratar de ser un pez Y caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero hacer tus pasos Con que tratar de ser un pez Y caminar, ayúdame 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 Señor Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Jesús Aleluya Aplaudan, aplaudan, aplaudan Aleluya Todos tengan corazón ¡Esciva la gloria de Dios! Cuando dicen gloria a Dios